Amigos desde Aguaitía para el mundo. Bueno, voy a aprovechar este momento de ocio que tengo. Estoy aquí en el hotel La Cordillera Azul, en este hermoso lugar. Y no hay mucha gente en realidad. Creo que soy el único que se ha alojado el día de hoy. Mejor todavía. Nos da más privacidad y más tiempo para poder hacer estos videos. El día de hoy estoy terminando de hacer el trámite de la creación de empresa. Un tema que es demasiado fácil y aburrido para mí. Ya llevamos años haciéndolo y lo he quitado incluso de mi temario. Pero en los videos anteriores, del año pasado, 2022, vas a encontrar ese tema. Crear una IRL, una SRL, una SAC. Es juego de niños. Papayita. Facilito, en realidad. Hemos usado diferentes modalidades. Yo ya he creado más de seis o ocho empresas hasta la fecha. Incluso este año voy a crear algunas solo para probar algunos nuevos sistemas o algunos nuevos formatos. Vamos a crear la Sociedad en Acciones Cerrada Simplificada. Es el formato que salió en pandemia, en el 2020-2021. Que se hace de manera digital desde la página de la Sunar. Incluso la marca al toque ya es Sociedad en Acciones Cerradas Simplificadas. O sea, una SACS. Entonces lo vamos a hacer también. ¿Por qué? Porque no a la gana nada más para probar. Porque no a la gana, porque podemos. Y para ver cómo es el tema, ¿no? Pero en verdad no la necesitamos. Para que veas lo fácil que es. Y bueno, ahora estamos creando una Sociedad Anónima Cerrada. Estamos usando el método tradicional. En unos minutos más me voy a la notaría para hacer las firmas. Se sigue el proceso tradicional. ¿Y cuál es el proceso tradicional? Nos ha costado 630 soles el trámite. Se han creado por 34 mil soles de patrimonio. Dos socios, dos gerentes con las mismas facultades. Un gerente general y un gerente corporativo. Así que no necesitamos al gerente. Esa es una de las cosas que yo suelo hacer. Para no necesitar al gerente para todo. Que es un problema que siempre ha habido en las SACS, por ejemplo. Cuando el gerente no está ahí. Necesita su firma y tanta chanfa y nada. ¿Cómo resuelves eso? Fácil. Le das las mismas facultades a otro gerente. Entonces casi siempre creo esa estructura. Todos los socios son gerentes. Y todos los gerentes tienen las mismas facultades a sola firma. Ninguno depende de otro. Eso es bueno y malo. Pero bueno, no vamos a hablar de los detalles técnicos ahora. Y los porcentajes ya son dependiendo al acuerdo que se haya llegado. En este caso estamos creando los 50-50. Pero puede ser lo que quiera. 70-30, 60-40. Da igual. Con tal que sume el 100%. Aportes en bienes inmuebles. Nunca lo ponemos. Ni vehículos ni propiedades. En bienes muebles y lo que es dinero. Y aquí hemos usado la jugada de aporte en efectivo sin necesidad de aperturar la cuenta. Bueno, ahí se la consulta. No siempre te dejan. Y lo hicimos por una UIT. Que es lo que me aceptaron. O sea, en este caso, este año 2023, 4.950 soles. Por una UIT de aporte en efectivo. Y el resto en bienes inmuebles. Son celulares, laptops y cosas así, ¿no? Facilito. Ya los cuadros, las plantillas, de todo ello lo tienen en la plantilla matriz. Incluso les voy a actualizar el cuadro del objeto social mejorado que estoy usando para esta empresa que se ha creado. Cuyo fin principal, pero tiene todos los objetos sociales. Son más de 50 objetos sociales. Pero sí está enfocado a la compra y venta de propiedades o lotizaciones. Netamente temas inmobiliarios. No constructora. Inmobiliarios. Aquí en la selva. Con Marcos. Entonces, pero en realidad la empresa puede hacer un montón de cosas. También le he incluido el tema de las frutas. Tanto en siembra, comercialización y todo tipo de, digamos, de variantes con respecto a las frutas. Y muchas otras más. Entonces, es bastante fácil. Datos de los socios. Se entrega a la notaría. Se le entrega en un Word el objeto social. Que son como cinco hojas. En nuestro caso, la plantilla la tenemos. Es un copiar y pegar. El cuadro, sí. El cuadro, ya tenemos el cuadro modelo. Está en la descripción detallada. El modelo, la serie y el valor de lo que estés aportando. Y se ajusta, se cuadra más o menos por aquí, por allá y listo. Queda facilito. Lo hicimos en cinco minutos. En la misma notaría. Y se lo entregué por WhatsApp incluso, ¿no? En formato Excel. Y ya está. Todo eso se lo voy a mostrar en el full day de julio para que ustedes lo vean. Como hicimos una empresa aquí en la selva. Pero al final da igual. Hacerlo en la selva, hacerlo en Lima. Es irrelevante. Porque en la ficha RUT tú puedes cambiar la dirección. Sino que lo estamos haciendo acá por un tema de las personas que firman. Porque para hacer la empresa tienes que firmar. Entonces el tema está que si lo haces en Lima, todos los socios tienen que estar ahí. Pero en este caso, el socio de esta empresa, que si es una empresa que va a funcionar, ¿no? Es una empresa que va a estar activa. El socio, el segundo socio, va a estar acá. Vive acá en Aguaitía y no va a viajar a Lima. Entonces por eso lo hemos decidido hacer acá en Aguaitía. Aprovechando este viaje de junio 2023. Y en octubre vamos a hacer la apertura de las cuentas en las entidades que aquí en Aguaitía tiene. En este caso aquí hay oficinas del banco, bueno, caja, más que todo cajas. Hay caja Piura, caja Arequipa, caja Huancayo y Creiscocha, la financiera Creiscocha. De un banco en sí no hay, como dirían, no hay, no hay. Entonces vamos a trabajar con esas entidades. Ah, y el Banco de la Nación. Entonces vamos a abrir cuentas de ahorro corriente. Al final es irrelevante para la persona jurídica. Que se ha formado en esas entidades. Y incluso se va a trabajar con POS y pasarela de pago. Cosa que aquí no es común. Acá la gente no usa mucho. Y si usa, cobra el 5% y toda esa chanfainada porque no lo sabe manejar. Pero para el que tiene el conocimiento, eso es juego de niños. En cambio nosotros vamos a diferenciarnos porque vamos a trabajar con POS y pasarela de pago. Juego de niños. Para que los que quieran pagar con tarjeta lo van a poder hacer, acumular puntos y millas. Y tener un valor diferenciado con respecto al resto. Así que nada, les estaré contando de este proceso en los siguientes videos. Nos vemos.